Por fin se ha liberado la nueva fruta del diablo Kitsune La cual una vez se publicó Se posicionó automáticamente en el top tier número 1 De las frutas del diablo más poderosas de todo el juego Es que literal, un pinche combo puede matar perfectamente a un nivel máximo En tan solamente 7 segundos O sea, Kisawea Y pues bueno, la única parte mala, asquerosa y fétida De esta fruta del diablo Es que te va a costar un riñón conseguirla Aunque bueno, para eso tenemos dos Menetalia y Arturo Pero en esta oportunidad no solamente metieron ese contenido También tenemos otras cosas Que es justamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy Aparte de un bug legendario Que va a ocurrir el día de hoy en la isla Kitsune Pero claro, todo eso se encuentra actualmente en el tercer mar Y... Wey, hace siglos que no entra al juego No entiendo por qué carajo Cambiaron el aspecto de literalmente todas las frutas Aunque bueno, eso está bastante mona Oh, Dios mío, señor Perdona al invitado Ah, y por cierto ¿Si supieron que van a meter una nueva fruta T-Rex? El caso Nos vamos para el tercer mar Y pues bueno Accedemos a este barco Que creo que es nuevo, wey O sea, te lo juro Primera vez que lo veo ¿Eh? Espere ¡Ah! Wey Le di espacio pensando que podía volar ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero sí, wey Estamos volando O sea, ¿se qué? ¿Podremos navegar sobre las islas? A ver Vamos a probarlo Ah, ¿por qué no me sorprende? Pero bueno Ahora Para encontrar la nueva isla En teoría tenemos que estar con luna llena Y además Acceder a la nueva isla Que efectivamente no sé dónde está Una eternidad más tarde Y pues bueno Al final La hemos encontrado Gracias a Messi ¿Qué mirá, bobo? Nada, nada pasa, bobo Aunque bueno De repente El ambiente de la zona acaba de cambiar Y... Ok Esta zona está demasiado peligrosa Hola, buddy Pero ese barco está bastante guapo Bueno Más o menos Hijo de madre No, wey Creo que está escribiendo Y nos chocamos Ok ¿Me paro? No, wey Me quedé Y ahora creo que me va a morir ¡Aaah! Chale Acá aparecen una bestia Wey, pero qué pedo con este lugar ¿Hay pirañas? El caso Acabo de llegar a este barco Y ya no sé qué tenemos que hacer ¡Aaah! La verga Mira Había otro barco ¡Aaah! Perro Está mucho mejor ¡Aaah! La madre Ya que hay una persona Con la fruta Kitsune Y sí, wey El trabajo de efectos visuales Está bastante alto Pero bueno Nos adentramos Al imponente mar abierto Cuando de repente Aparecieron tres bestias marinas Junto A una tripulación de barcos Ya teníamos media poronga adentro Y aunque Mi compañero Activo a su Buda despertada Y yo Me transformé En la vidra de veneno Todos nuestros esfuerzos Fueron en vano Nos tumbaron el pinche barco Y por poco Nos ahogamos El caso es que una vez más Entramos al mar Eso sí Unos pinches pollos Me mataron Pero tuvimos la suerte De que se activó la Isla Kitsune A la cual accedimos E intentamos Agarrar los orbes Que wey te lo juro Fue casi imposible Agarrar siquiera uno Sospecho que Aparte de la misma Kitsune Para agarrar todos estos orbes Se necesita sí o sí Una fruta como la magma O de pronto la de hielo Para poder caminar en el agua Y que sea un poco más fácil Claro Lleva la forma gusano Pero en general es demasiado lenta Así que Fue casi imposible agarrar orbes Pero Ahora sigue lo más interesante Y es que Un día más tarde Volví A intentar acceder a la isla Solamente que en esta oportunidad Iba solo Y efectivamente Alcanzamos nuevamente el nivel Ese que hay por acá O bueno Casi Pero O sea El bugazo que me pasó el día de hoy No sé que tan normal sea O sea Para empezar Accedí normal Es el camino normal Salieron bestias Como es normalmente Pero De un momento a otro Así De la nada Sí Como están viendo Apareció la isla Mirash Pinche isla Sí es complicado Que salga Y sobre todo De día Y lo mejor de todo Es que en la nada Se detiene el barco Dan aviso De que aparece Este jefe Que es básicamente Un tiburón Y no adivinarán Donde apareció Efectivamente Justamente debajo De la isla Mirash Pinche pescado Se quedó bugueado Y efectivamente El barco Ya no se movía El pinche pescado Tampoco lo podía matar Y no se podía hacer Absolutamente nada Duré bastante tiempo Pues para matarlo Porque necesitaba llegar A la isla Kitsune Porque para todos Los que han hecho Este evento Sabrán que pues Hay que esperar Bastante Para la luna llena El caso Me quedé acá Bastante tiempo Tratando de ver Que hacía Cuando En un momento Dije A la ñunga Tratamos de llegar A la isla Kitsune A punta de vuelo Y si Mientras iba Por la isla Mirash De un momento A otro Salió este mensaje De que si Efectivamente La isla Mirash Y la isla Kitsune Se habían fusionado Literal Puedes ver Como quedó Debugueada Toda la zona O sea Para arrancar Ni siquiera teníamos Acceso a la roca Para activar el evento Solamente se veía El borde De la parte superior Ahora Les pregunto ¿Esto suena era Mucha buena O mala suerte? Porque estamos hablando De que literalmente Es complicado Es un momento Muy específico En una zona Super marcada Y por el otro lado La isla Mirash No sale siempre Este lugar Es casi un milagro Cabrón Por eso se llama Isla Mirash Porque esa mierda No sale Y si sale Es en cualquier parte De todo el mapa Y luego Llego yo Y me encuentro Que ambas islas Se han fusionado O sea ¿Qué pedo cabrón? No sé En ese momento Tenía ganas De comprarme una lotería A lo mejor wey Y me la gano Pero bueno A la final Desapareció la isla Efectivamente El evento Se fue al chorizo Pero lo único Bueno que le veo A todo esto Es que nos encontramos A este wey Que ya ha logrado Conseguir Uno de los ítems Que te bota El evento De la isla Y para que pero Está bastante bien Es básicamente Como ver dos habilidades De la misma Kitsune Pero usando el arma Y pues bueno Mientras me chupa el mamut Espero que les haya gustado Ver este buco Todo raro Y nos estaremos viendo En un próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!